Muy buenas tardes para todos, como siempre un placer estar aquí con todos mis compañeros llevándoles la mejor información y más actualizada de lo que ha pasado en la ciudad de Medellín en las últimas horas. Bastante movido el tema de la información. Muy buenas tardes para Miguel Ángel, que nos acompaña hoy. Miguel Ángel Morán, compañero de acá de Noscojó la Noche del Noticiero. Lo mismo que Julián Camilo Barrientos, que también nos va a estar apoyando en todo el tema informativo de orden público. Y también está José Fernando Gil, ya muy conocido por ustedes. Nos apoya en el tema deportivo y todo en el tema económico. Pero como hay tanta información el día de hoy, pues comencemos de una vez porque es muy preocupante la situación que se vive en la Comuna 13. A la ola de violencia por la que ha pasado esta zona en los últimos días, pues ayer en la noche nos reportaron muchos de nuestros televidentes varias balaceras. Allí en el sector de Juan 23, pues las autoridades indicaron que sí, que hubo una confrontación con algunos integrantes de un grupo delincuencial. Pero a esto se suma que los conductores de taxi están reportando muchos hurtos de estos vehículos. Y precisamente, según nos indican, es para cometer hechos delictivos. Pues ayer en horas de la tarde dos personas resultaron heridas, precisamente en un ataque que se perpetró desde un vehículo tipo taxi que minutos después fue interceptado por miembros de la fuerza pública. Se presentó una confrontación armada. Los delincuentes huyeron del lugar. Pero horas más tarde también las autoridades tuvieron un hallazgo dentro de un vehículo. No sé que si estaba robado, Julián ya nos va a contar, Julián Camilo Barrientos, de qué se trata ese hallazgo, Julián, y cómo fue. Duber, efectivamente, como lo has dicho, hablando con las autoridades y con el gremio de taxistas, se está usando mucho esta modalidad de robo a taxis para hacer precisamente o cometer hechos criminales. Hablando con el general de la policía, nos indica que efectivamente se logró la captura de tres personas que se movilizaban en un taxi. Se hizo esta captura en medio de unos operativos que se vienen registrando en la ciudad. Y en el baúl de este taxi se encontró un fusil que en especificaciones es de AK-47 con 155 cartuchos. Se dice que esto se estaba trasladando precisamente para la comuna 13. Y vamos a escuchar a continuación las declaraciones del coronel de la policía metropolitana sobre por qué se están utilizando estos fusiles para atemorizar a la comunidad. Han venido ejerciendo miedo, temor en la comunidad y lo hacen a través precisamente de armas de fuego. En este caso, hemos incautado varios fusiles en diferentes sectores de la ciudad. Pero también se ha hecho un trabajo importante lo que ha permitido la captura de todas las cabecillas de estas estructuras y por eso ese reacomodamiento, esa debilidad que muestran y que quieren aparecer como fuertes ante los operativos de la policía. Bueno, preocupante esta situación y en algún momento el señor Fernando Quijano, director de la organización Corpades, lo había dicho en la ciudad y lo dijo en esta mesa. Hay muchas cosas extrañas moviéndose en la ciudad, mucho armamento moviéndose en la ciudad y pues por fortuna esta arma logró ser allí detectada por las autoridades. Esperemos a ver que no sucedan cosas peores, allí las autoridades vienen adelantando un trabajo importante de control de ingreso y salida hacia la Comuna 13 y lo hemos hablado todos estos días. Recordemos que se está entregando recompensa para quien dé información que permita la captura de las personas responsables de este hecho. Y ahora voy con Miguel. Miguel Ángel, cuéntenos, usted nos tiene noticias del tránsito. ¿Qué noticias nos tiene a esta hora para el departamento? Sí, señor Duer, Julián, José, buenas tardes. Un estudio de la Superintendencia de Puerto y Transporte en conjunto con la Universidad Nacional reveló que Antioquia está entre los seis departamentos con más municipios sin autoridades de tránsito. La lista de los departamentos la encabeza Boyacá con 100 municipios, seguido de Santander con 64, Nariño con 50. Aquí estamos en un cuarto lugar con 45 municipios que no tienen ese control. Le sigue Bolívar 35 y Norte de Santander con 32. De igual manera, esto es preocupante porque no hay control a la documentación por parte de las autoridades, al estado de embriaguez de los conductores, al exceso de velocidad, a las maniobras peligrosas, a las condiciones técnico-mecánicas, entre otros, causando así el 13% de accidentes y de muertes de tránsito en estos departamentos que mencioné anteriormente, Duer. Miguel, esos municipios en el caso del departamento de Antioquia que no tienen autoridad de tránsito, ¿por qué no lo tienen? ¿Por el tamaño? No, se dice que los alcaldes no han podido generar esta emergencia, no han podido generar este... El requerimiento. El requerimiento, exactamente. No han podido poner a funcionar el tránsito en estos municipios. Son casi 653 municipios a nivel nacional los que no cuentan con este control. Más de la mitad. Más de la mitad, casi el 58%, estamos hablando, José. Y en el caso de Antioquia es casi un 30%, si tenemos en cuenta los 125 municipios. Son 45 municipios los que en este momento están presentando esta deficiencia. Preocupante esta situación, y José Fernando, precisamente en muchos se ha hablado de la disputa que tienen en muchas ocasiones el tránsito con la policía de tránsito, porque las alcaldías, los jefes de cada alcaldía, los alcaldes son los responsables precisamente de movilizar a este personal. Y hay disputas allí porque obviamente hay intereses grandes en el dinero, en el flujo que se mueve por cuenta de la movilidad. Y en otras informaciones les quiero contar que en las últimas horas dos funcionarios de EPM fueron capturados, señalados por la fiscalía, de integrar una red para instalar servicios de manera ilícita. Red que ellos tenían el manejo, tenían una amplia red en toda la ciudad, y pues los servicios eran requeridos por cualquier ciudadano, inclusive por empresas que decían necesito el gas, necesito el agua, necesito la luz, que me la conecte de manera ilegal. Lo que hacían estas personas es que, bueno, iban y le hacían muy bien las acometidas y le instalaban muy bien el gas a usted y le decían, usted se va a ahorrar una platica importante por cuenta de la instalación de estas redes. Ahora usted nos va a pagar esa platica en efectivo, mensualmente vamos a venir por la plata y lo que usted está ahorrando nos lo va a pagar a nosotros. Si las personas dejaban de pagar, pues inmediatamente ellos mismos denunciaban, así es, ellos mismos denunciaban el ilícito. O cuando todo iba muy bien y habían pagado, pero resulta que otros funcionarios se enteraban de la situación, pues llamaban a la central y le decían, vea, es que hay una inconsistencia en este puesto, en esta vivienda o en esta empresa. Y la persona que estaba ahí encargada decía, no, no, lo que pasa es que el contador está malo, decía así, no hay problema. Y así era que operaba la red. Pero mire, José Fernando. Yo le hago una pregunta, dice, ¿sabe a cuántas personas le habían instalado de esta manera el servicio? José Fernando, los detalles nos los va a entregar el doctor Raúl González, director de Fiscalías, a quien entrevistamos hace algunos minutos con este tema. En una investigación que inicia hace más de un año, se verifica personas que han venido utilizando los servicios sin pagar y de forma clandestina, y en esta verificación se observa que hay funcionarios de EPM vinculados con esta actividad. Ofrecen los servicios de manera clandestina, cobran un porcentaje menor y les dejan el servicio hurtado a algunos ciudadanos que han sido judicializados y que han llegado a algunos acuerdos conciliatorios de pago con EPM. Sin embargo, cuando detectamos que hay personal de la entidad vinculado, se abre un proceso investigativo y se capturan dos personas, un funcionario adscrito a EPM que fue capturado en su oficina y un contratista de EPM encargado de hacerlas acometidas y demás fraudulentas para el servicio ilegal prestado a algunos ciudadanos. Bueno, situación preocupante. Le tengo un dato, José Fernando, porque las autoridades indicaron que las personas que utilizaron este servicio ilegal también podrían ser procesadas porque estaban, sabían y eran conscientes o son conscientes que estaban cometiendo un ilícito y por eso las autoridades indicaron que también podrían ingresar en este proceso donde a estas personas se les indica el concierto para delinquir. O sea, no son solamente dos personas, probablemente haya más funcionarios u otras personas que estén haciendo parte de esta red. Y es un buen llamado de atención porque uno conoce de algunas personas que aparentemente les cortan uno u otro servicio, el servicio de energía, y de manera fraudulenta vuelven y lo instalan. Exacto, pero lo cortan, no llaman y hacen el contacto por debajo. Yo me ahorro esa plática, pues que todo el mundo roba, entonces yo, ¿por qué no lo hago? Es el pensar. José Fernando, vámonos para el Mundial. Estamos a punto de terminar. Estamos a punto de terminar. Faltan tres de 64 partidos. Ya tenemos 61 partidos culminados. Falta el partido entre Inglaterra y Croacia. Y a propósito de Inglaterra y Croacia, hay chicos interesantes en lo que tiene que ver con este enfrentamiento. La selección de Inglaterra tiene un jugador de Jamaica, Sterling, que es una de las figuras del equipo, quizás el más habilidoso de la selección inglesa, y nueve hijos de inmigrantes, entre ellos Asli Jun, Dele Ali, Harry Kane, que es hijo de irlandeses, y Danny Welbeck. Inglaterra recibió en el año 2017 244 mil extranjeros. En el caso de Croacia, y tan de moda que están los jugadores de otros países, hay cuatro que no nacieron en Croacia, dos muy representativos, Iván Rakitis, que es suizo, y Mateo Kovacic, que nació en Austria, al igual que otros dos que nacieron en Bosnia. En el caso de Croacia, el 72% de los extranjeros en ese país provienen de Bosnia-Herzegovina, el 9% de Serbia y el 6% de Alemania. Bueno, noticias importantes del Mundial de Fútbol. Es un caso usual que está presentando. Francia también presenta jugadores que no son franceses, y eso ha movilizado, ha dinamizado el fútbol de estos países europeos. Entonces, es un buen dato que tira José. ¿Ustedes dos son los asesores? Eran 736 los futbolistas en el Mundial, 82 jugadores no nacieron en el país que representaban. Venga, José, entonces, ¿y no es requisito haber nacido en ese país al que usted va a ir a representar? No, no es requisito. Lo que es requisito es tener la nacionalidad y no haber representado al otro país en una justa mundialista. Exactamente. En cualquier categoría. Pensé que tenía que haber nacido. Ese fue el caso reconocido de Franco Armani, que se lo quería nacionalizar para acá, para la Selección Colombia. Sin embargo, además, él no había jugado en ninguna selección argentina, entonces, por eso podía jugar con la Selección Colombia en este Mundial. Y fue como un caso muy hablado en los últimos meses. Muy bien, vamos a una pausa, pero no se muevan porque enseguida vamos a hablar de la nueva ley de sometimiento que sancionó esta semana el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Aquí hay una persona que nos va a ampliar toda la información y las dudas que tenemos con respecto a esto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Nos Cogía la Noche Meridiano. Les decía antes de irnos a comerciales que íbamos a hablar de la ley de acogimiento o sometimiento, enseguida nuestro invitado nos va a hacer la aclaración. A todos los seguidores de Facebook, les quiero recordar que los lunes y los miércoles voy a estar aquí en la mesa llevándoles la información y mi compañera Liliana va a estar los martes y los jueves. Lina Moreno los va a acompañar los viernes al mediodía, a las 12 y 30. Y todos los que hacemos parte de la emisión central, como todos los días normal, vamos a estar a las 5 de la tarde llevándoles toda la información, el desarrollo de lo que hemos ido contando en esta emisión meridiana. A esta hora le doy la bienvenida a Alex Morales, él es director de la Corporación Sinergia. Alex, muy buenas tardes, bienvenido a Nos Cogía la Noche Meridiana. Muy buenas tardes para todos ustedes. Bueno, Alex, comencemos contando y haciendo la aclaración. ¿Ley de sometimiento o ley de acogimiento? ¿Y esto qué es? Bueno, lo primero que la opinión pública tiene que conocer es que son dos figuras totalmente diferentes. Dos figuras que los traen los acuerdos de La Habana, fueron plasmados en los acuerdos de La Habana y elevados a norma constitucional, pero no fueron desarrollados. Ahora se le pone el reto al legislador para que desarrolle el tema de sometimiento a la justicia o de acogimiento a la justicia. Tenemos que saber, en principio, que esto viene siendo desarrollado. El término de acogimiento es por las organizaciones sociales aquí en la ciudad de Medellín. Es un término creado por la misma sociedad civil. O sea, esto tiene su fundamento en la participación ciudadana como lo ordena la constitución política. El sometimiento es un contenido histórico dentro de nuestra legislación, de nuestro ordenamiento normativo. Esto es histórico. Esta no es la primera vez que se plantea una ley de sometimiento a la justicia. Desde los 80, 90 y en el año 2000 se han planteado múltiples procesos de sometimiento. Lo que hay que decir es que el proceso de sometimiento, cuando estamos ya dentro de una constitución política como la del 91, es eminentemente inconstitucional. Nosotros la consideramos inconstitucional por su nombre. Y por eso, esta nueva ley, la 1980, que acaba de sancionar el presidente, habla de sujeción. Ya le ponen el término sujeción, porque se dieron cuenta, esto es una respuesta del gobierno nacional, porque ya al darse en cuenta que el sometimiento es un proceso histórico y el acogimiento es propuesto por la sociedad civil y es innovador, ya dicen, no vamos a proponer una ley de sujeción. Y así lo está estableciendo la norma, dice, proyecto de ley de sujeción. ¿Y qué se entiende como ley de sujeción? Sujeción para nosotros, estudiado ya, es nada más ni nada menos que oprimir y doblegar a un individuo. Es dominar al ser humano. Y eso es lo que está planteando el sometimiento. Nuestra constitución política es una política de paz. Y por lo tanto, su contenido filosófico lleva a tratar al ser humano y a la sociedad civil con unos parámetros diferentes, unos parámetros de amor, de paz, de fraternidad, de acogerse, de darle bienvenida, de dignificar al ser humano. En esta ley de sujeción o sometimiento, que son sinónimos, no estamos haciendo eso. El gobierno nacional no está proponiendo darle la bienvenida, acoger a una persona, dignificar a una persona. En estos momentos, por ejemplo, tenemos, este es un proyecto que privilegia la privación efectiva de la libertad. Y como privación efectiva de la libertad, tenemos dentro de las cárceles, para nadie es un secreto, es un hecho notorio y de público conocimiento, que dentro de la cárcel existe una violación a la dignidad del hombre. Así estén privados de la libertad. Los índices de hacinamiento convierten a las cárceles en un centro, centros de reclusiones para el crimen y han sido declarados por la Corte Constitucional como sitios inconstitucionales que no deberían existir. Alex, con esta ley, pues pensaríamos muchos y nos dijeron en muchos medios de comunicación esta semana que de pronto sería una luz, una salida para el conflicto por el que viene pasando Medellín. Nos hablaban del Clan del Golfo que de pronto en un mes hablaba el presidente, se podría estar acogiendo a esta ley, pero traigámoslo a la ciudad de Medellín, porque hoy la confrontación es por todos los lados, por donde usted mire, como una 13, como una 8, Corregimiento Altavista, Belén, como una 7, en todos lados está la guerra. ¿Están lejos los combos entonces de tomar esta oportunidad o de acogerse a esta ley que hoy les presenta el gobierno nacional? La ley establece en su primer capítulo dos diferenciaciones, lo que son las GAO y los que son los grupos delincuenciales organizados. Son dos términos totalmente diferentes. Las GAO les coloca esa misma ley unos requisitos, que son los requisitos tomados por el derecho internacional humanitario, como son control territorial, violencia militarizada y jerarquía en el mando. Los otros grupos, los grupos delictivos organizados, no entrarían a hacer un proceso de sometimiento colectivo, sino un proceso de sometimiento individual. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno nacional o el gobernante de turno va a decidir de mutuo propio cuál va a ser la organización que cumple con estos tres requisitos y le va a dar la entrada a un proceso de sometimiento colectivo. En la actualidad, en Colombia hay 1.700 grupos armados organizados o grupos al margen de la ley, que así han sido denominados en el Código Penal. En Medellín tenemos, unos analistas hablan de más de 400, la policía puede hablar de 350, otros en muy buenos términos pueden hablar de 250. Estos entrarían a los grupos delictivos organizados. ¿Esos son las GAO que usted mencionó? No, existen las GAO, grupos armados organizados, y estarían los grupos delictivos organizados. Entonces, todas las organizaciones aquí en la ciudad de Medellín, que es lo que más nos interesa aquí en la ciudad, entrarían como grupos delictivos organizados. Antes de esta diferenciación, el gobierno nacional catalogaba a grupos armados organizados en la directiva 015, si no estoy mal, del 2016, establecía que eran los grupos armados organizados, e incluso les dio un estatus político a los grupos armados organizados en esa directiva 015 del 2016, si no tengo mala fecha en este momento, si mi memoria no me falla, y en eso le dio un tinte político a estos grupos armados, porque le ordenó al ejército, a la fuerza pública, combatirlos militarmente. Al combatirlos militarmente, les daba el estatus político. En esa directiva le dice el que la clasificación la va a dar el Consejo Nacional de Política de Seguridad. Es la única entidad que puede dar esta clasificación. Y en ese orden de ideas, como está el panorama político, el único que entraría a ser parte de una negociación o de un sometimiento colectivo sería el Clan del Golfo. Y aquí en la ciudad de Medellín, la oficina de Envigado tiene un control de... unos hablan del 90%, otros hablan del 80%, pero entre, digamos, tomándolo en buenos términos, hablemos del 80% oficina y 20% del Clan del Golfo. Entonces, sería un impacto eminentemente irrisónimo, mínimo para la ciudad de Medellín. Alex, hace algunos días se manifestaba también que había personas por parte de la oficina que tenían esa intención de someterse, de acogerse. ¿Qué hay esto de cierto? ¿Qué tiene esto de cierto? Y las penas, ¿no nos has hablado de las penas? Que se habla de unas reducciones importantes dependiendo de los delitos. Excelente, excelente pregunta. La comunidad, la opinión pública tiene que saber que los líderes, en su momento, que hacían parte, como se llamaba, de la oficina colegiada, de la organización colegiada, la oficina de Envigado, en ese momento emitieron tres comunicados públicos dirigidos a la presidencia de la República. Tres comunicados públicos donde ellos, libres y voluntariamente, le proponían al gobierno realizar un proceso de acogimiento a la justicia. Incluso el jefe del Clan del Golfo también manifestó esto, ¿cierto? Ya una vez capturados en su gran mayoría y puestos bajo la privación efectiva de su libertad, ellos han continuado manifestando al gobierno nacional en documentos oficiales registrados que ellos tienen en la manifestación clara, libre, para trabajar, expresa para trabajar desde sus sitios de reclusión para transformar sus liderazgos y ayudarla a la pacificación de la ciudad de Medellín. Eso es claro. Doctor, antes de irnos a una pausa, quiero preguntarle a Miguel Ángel porque nos tienen noticias del Space. ¿Qué sucedió con Space, Miguel Ángel? Señor Buenoletuber, le cuento que el Tribunal Superior de Medellín ratificó la condena a directivos del CDO en el caso de Space. Entonces, María Camila Cecilia Posada fue condenada a 51 meses de cárcel, ella era la directora de proyectos, el gerente de herida CDO, Pablo Villegas, también fue condenado a 49 meses de prisión y Jorge Aristizábal, 50 meses de cárcel y él era el ingeniero calculista. Un asterisco que podemos poner ahí es que ellos podrán pagar su pena en su casa. Recordemos Carlos Alberto Cantor, el padre Juan Esteban, dijo que se sentía tranquilo por esta condena pero que además sentía que se hizo algo de justicia. Igual, esperará la reparación por parte de CDO de este caso de Space. Muy bien, queda en pie entonces esta condena contra los responsables del caso de Space. Vamos a una pequeña pausa pero no se muevan porque tenemos muchas preguntas más para nuestro invitado y muchas noticias más que contar. Regresamos a Nosco de la Noche Meridiano, un placer como les digo acompañarlos a esta hora llevándoles la mejor información los temas de actualidad de Antioquia, de Colombia y en algunas ocasiones del mundo. Pero para continuar con la entrevista con el doctor Alex Morales, director de la Corporación Sinergia, antes de ir con él que tiene una información bien importante y exclusiva que contarnos, les quiero preguntar a Julián Barrientos qué información nos tiene porque nos dieron a conocer esta mañana que había varios líderes indígenas amenazados, otros asesinados. Julián, cuéntenos qué información nos tiene con respecto a estos indígenas. Así es, Duber, pues hablando precisamente de grupos armados, las comunidades indígenas de Antioquia están denunciando sobre todo que en el Bajo Cauca antioqueño se vienen registrando unos controles territoriales que les impiden salir de sus zonas porque dicen ellos que están siendo señalados de ser literalmente, digamos, como ellos lo dicen, sapos. Entonces, digamos, ha generado mucha controversia esto en estas zonas porque no les están permitiendo hacer sus actividades como las vienen haciendo normalmente. Precisamente hablamos con Richard Sierra, él es un líder de la organización indígena de Antioquia que denuncia estas actividades. Los pueblos indígenas, las comunidades, no somos ni informantes ni sapos de nadie. Nosotros somos comunidades que nos hemos organizado para la defensa de los derechos ante un gobierno, ante un Estado y ante los actores que confluyen en los territorios porque hemos estado sometidos al exterminio por cientos de años y hemos querido sobrevivir y subsistir desde nuestra apuesta de lucha de reivindicación de derechos. Una situación bien preocupante, primero los líderes y ahora los indígenas. Vamos a estar muy pendientes de esta información, Julián, pero bueno, vamos a continuar con el abogado y doctor Alex Morales. Abogado, cuéntenos, usted nos tiene una información aquí en exclusiva para la mesa de Nos Cogió la Noche en Misión Meridiana. Sí, como estábamos hablando antes, estas personas que han sido capturadas antes de sus procesos de captura que dieron con la privación efectiva de la libertad habían manifestado tres veces, eso salió públicamente, creo que en la revista Semana, si no estoy mal, tres veces publicadas su manifestación expresa de la voluntad y en otras ocasiones la del señor que dirige esta organización al margen de la ley denominada Clan del Golfo, ya estas personas privadas de la libertad y con sus procesos ya cumpliendo su pena efectiva de la libertad, perdón, ya ellos han venido tratando de aportarle al proceso de paz que actualmente está viviendo Colombia y le manifestaron y le manifestaron al gobierno del presidente Juan Manuel Santos una manifestación de voluntad expresa, clara y precisa para aportar desde las cárceles a los procesos de reconciliación de sus comunidades, ellos con ganas de decirle a la comunidad medellinense y a todo Colombia, bueno, mire, nosotros queremos que nos vean con otros ojos, nosotros no somos como ustedes nos ven, como ustedes nos tratan, somos seres humanos que sentimos que tenemos familia, que queremos reincorporarnos a la sociedad, igualmente, reconciliarnos, dignificar la sociedad civil, le enviaron un documento de un documento al presidente Juan Manuel Santos expresándole esa y clara intención de realizarlo. Alexi, ¿quiénes son? Permítanme el documento, mostrémoselo a nuestros televidentes, ¿quiénes son las personas que firman este documento? A ver, Alexi, usted que los conoce más, ¿quiénes? ¿quiénes? No, ahí están personajes muy conocidos, privados de la libertad, casi todos son conocidos por sus alias, pero a mí me gustaría dejarlo hasta ahí, pero ahí lo pueden ver, son personas muy reconocidas que quieren cambiar la transición de sus liderazgos aquí en la ciudad de Medellín, quieren que los vean con otros ojos, quieren aportarle a la paz de Colombia, quieren decirle y manifestarle al señor Juan Manuel Santos, pueden contar con nosotros, a las FARC también, ellos les manifiestan nosotros somos seres humanos, a la sociedad colombiana, nosotros somos seres humanos con familia y queremos cambiar toda esa mala imagen que se ha creado alrededor de nosotros. Director, le pregunto, hay unos nuevos delitos, cuéntenos más o menos de qué se tratan, están algo confusos por lo que estábamos leyendo, entonces, para que nos aclare un poquito de esos nuevos delitos. Son confusos, lógicamente, porque son inconstitucionales, violan normas del Código Penal, principios del Código Penal, porque son tipos abiertos, es decir, ahí caben cualquier cantidad de conductas, tenemos el asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, cualquier persona, no solamente abogados, cualquier persona profesional, cualquier líder comunitario que tenga conocimientos técnicos, cualquiera que tenga conocimientos artísticos, culturales, científicos, académicos y se reúna con cualquier miembro de estas organizaciones, pueden ser, puede interpretarse, porque son tipos abiertos por el operador que se están reuniendo de forma ilegal para asesorarlos ilegalmente. Y además, existe una mala copia de nuestra legislación, de la legislación norteamericana. En Norteamérica, un abogado, cuando va a contratar con una persona que está siendo investigada por la ODA activos, va a una institución y esta institución le certifica si esta persona tiene los inmuebles o los bienes que posee han sido fructo de una actividad ilícita, pero aquí no tenemos esa institución que nos certifique. Eso por eso es que sale... O sea, pueden caer contadores, por ejemplo, aquí debería estar preocupado todo el mundo, todo el mundo, periodistas, contadores, aquí debería estar preocupado todo el mundo con esta ley, porque es una alerta a todos los profesionales, porque cómo vamos a certificar que unos bienes son adquiridos ilícitamente. Eso es una actividad del Estado, no es una actividad de nosotros los profesionales, de ningún profesional. Entonces, es bastante complicada, es un tipo abierto. tenemos el otro tipo que es el tipo que habla de las amenazas. Aquí esto nos dicen, nos dan como una zanahoria y un dulcecito y después nos pegan con el palo. En el primer punto habla de las amenazas contra defensores de derechos humanos. Lógico, eso es una garantía constitucional que la tenemos todos nosotros los defensores de derechos humanos. Pero además de eso, en el artículo 10 dice las amenazas. Entonces, teníamos el ejemplo yo voy a traer el ejemplo de los líderes de la Comuna 13, no voy a decir nombres, pero los líderes de la Comuna 13 manifestaron, vienen, venimos manifestando desde hace mucho tiempo la actividad de las amenazas que vienen produciendo allá, las agresiones a la vida y a la integridad personal y el secretario de Seguridad de Medellín irresponsablemente manifiesta de que si siguen denunciando, eso constituye los iba a procesar, aquí les está dando la herramienta al señor Andrés Tobón, porque aquí habla de las amenazas a las instituciones, si esas amenazas a las instituciones constituyen zozobra, es decir, mire, la policía está participando en actividades ilícitas, eso constituye una amenaza porque se puede considerar una zozobra, entonces todos los defensores de derechos humanos que denunciemos eso vamos a ser procesados jurídicamente. se están quedando sin herramientas para poder denunciar estas amenazas. Lógicamente nos estamos quedando sin herramientas y estoy haciendo un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos porque es que aquí tenemos un grave problema Uber, aquí tenemos un grave problema que primero en los 80 y en los 90 decían que los defensores de derechos humanos éramos de izquierda y hoy día los que salimos a defender estas situaciones de paz nos dicen que somos de derecha y que a qué organización estamos participando y los defensores que vienen con ese con esa mentalidad retrógrada de los 80 y los 90 cuando uno sale a hacer la defensa de esto de los jóvenes de nuestros jóvenes en los barrios porque estos jóvenes son alimentados por la corrupción del Estado ¿por qué? por la corrupción del Estado porque el Estado allá no llega tenemos comunidades sin servicios públicos sin red domiciliaria de alcantarillado y además sin oportunidades de trabajo entonces estos jóvenes tienen que actuar por un estado de necesidad de una legítima defensa y es así donde la corrupción es la que está alimentando esta violencia estructural del tema entonces para concluir esas aquí hablan de que estos defensores de derechos humanos o cualquier persona que haga unas amenazas en relación con esto como es un tipo penal abierto vamos a ser procesados ahogado como lo decía José ahorita entonces realmente no se hizo nada en cuanto a la vulneración de los derechos y da como usted lo explica pues pie para que puedan tener menos garantías pero entonces este proyecto realmente no le resulta nada no le trae ninguna oferta especial a de pronto esos grupos que se quieren ya quieren dejar las armas y que de pronto están mirando una posibilidad pero con esta ley seguramente no la van a mirar no hay nada de novedoso acá aparte de que hay mayor punibilidad de conductas se premia la actividad del estado en su actividad investigativa y de privación de la libertad de testigos sin rostro de delación de otras circunstancias que afectaría incrementaría la violencia se habla de que no es que le vamos a dar un 50% de la pena no señores nosotros los abogados penalistas sabemos que con un fiscal se puede negociar hasta un 50% de la pena inclusive hasta más cuando vamos a hacer negociaciones con la fiscalía actualmente y esto plantea un 50% entonces eso de que vamos a rebajar penas eso no es cierto aquí no hay impunidad aquí hay una persecución pero además de esto esto no es nuevo es que esta ley la propuso el gobierno en noviembre y aquí hay unos artículos que el señor fiscal quería imponer antes de otras reformas al código penal ese asesoramiento ilegal lo querían imponer desde el año 2014 2016 y hoy lo reflejan en esta ley de sujeción y esta ley de sujeción o de sometimiento fue una ley que no fue aprobada en diciembre vía Fast Track entonces la tuvieron que retomar ahora en esta última legislatura para poder decir mire estamos cumpliendo con los acuerdos de La Habana pero si las directivas de la FARC son un poquito estudiosos y la comunidad y los profesionales somos un poquito más estudiosos estos acuerdos vamos a concluir que esta ley no refleja la voluntad de paz que nos invita la constitución política y los acuerdos de La Habana Alex muchísimas gracias por acompañarnos lo vamos a consultar más constantemente porque nos quedan muchas dudas y hay mucho que hablar precisamente sobre esto ya vemos cómo está la ciudad de Medellín le agradecemos por acompañarnos aquí a esta hora nos cogió la noche meridiano vamos a una pausa y ya regresamos regresamos nuevamente a nos cogió la noche meridiano y antes de darle paso a mis compañeros les quiero contar que en las últimas horas la fiscalía ratificó una condena de 40 años de prisión contra Julián Andrés Bolívar Maldonado esta persona fue hallada culpable de haber causado la muerte de una persona y dejar otras dos más heridas en hechos donde estaba involucrada la hermana del cantante Vallenato Daniel Calderón los hechos ocurrieron en 2016 aquí en la carrera 70 estas personas estaban de rumba tuvieron una discusión luego llamaron a la policía quien dispersó allí de toda la revuelta pero las personas responsables se fueron del lugar y por una motocicleta al parecer tomaron un arma de fuego regresaron donde se había presentado la revuelta y comenzaron a disparar contra las personas con quienes habían adelantado la discusión allí murió una persona otras dos más resultaron heridas y por eso se ratifica la condena a 40 años de cárcel porque ya esta sentencia había sido emitida el director de fiscalías Raúl González nos amplía esta información en el caso de la hermana Daniel Calderón el cantante Vallenato que sufrió un atentado por arma de fuego en un desafortunado encuentro con un homicida que ya había matado a otra persona y en su vida se encontró con la hermana del cantante y le dispara a ellos se les impuso una condena de 40 años de prisión que apelaron y el tribunal también confirma la decisión de condenar a esta persona a ese número de años de cárcel 40 años de cárcel por el homicidio de un ciudadano y la tentativa de homicidio de la hermana del cantante Vallenato Daniel Calderón muy bien y vamos ahora con José Fernando Gil José Fernando hablemos de noticias económicas sí señor se conocieron cifras de la superintendencia financiera al mes de mayo y bastante interesantes en lo que tiene que ver con el sistema financiero los activos de este crecieron 8.9 billones de pesos al finalizar mayo comparado con el mes o con la finalización del mes de abril esto implicó un crecimiento del 4.8% la cartera del sistema financiero llega a 447 billones de pesos en el país creció un 2.4% comparado con el mes de abril y en el país existen 15 millones de tarjetas de crédito recordemos que en Colombia hay 36 millones de personas mayores de edad eso quiere decir que en promedio casi por dos personas hay una tarjeta de crédito en el sistema financiero pero hay que recordar que muchas personas tienen 2, 3 y hasta más tarjetas José ¿y ese crecimiento en qué va? de pronto las causas se logró saber se pudo determinar ¿por qué las causas del crecimiento? pues ese es un buen indicador para el país obviamente en la medida el aumento de los activos del sistema y el aumento de la cartera desde que esta no sea cartera vencida o en mora es un buen indicador para la economía hay que recordar que el país en alguna medida se contrajo previo a las elecciones y estos datos que se conocen al cierre de mayo son bastante favorables Miguel Ángel usted nos tiene noticias del Chirajara porque a las 2 de la tarde hay algo allí en este puente que se cayó cuéntenos de qué se trata sí señor exactamente en 38 minutos el puente Chirajara será se hará implosión esto lo hará la empresa famosa Atila que la recordamos aquí porque hizo la implosión del Space y además hizo la implosión del Bernabento unos daticos para recordar son 200 kilos de explosivos que se van a utilizar 3000 metros de cordón detonante 30 detonadores que serán manipulados por 11 expertos aunque todavía no hay fecha para reanudar actividades se prevé que este puente esté listo para agosto de 2023 pero volvemos a lo mismo perdimos esa platica José Fernando perdimos esa platica vamos a ver quién paga la reconstrucción de esa obra la vía estaba cerrada Miguel Ángel se cerró a partir de las 10 de la mañana hubo un cierre preventivo esta vía es la vía que conduce Bogotá Villavicencio entonces esa es la vía que está cerrada y en exasos ya 37 minutos el puente la parte que estaba en pie será implosión y se sabe a qué horas nuevamente habilitan el paso por allí todavía no han determinado aproximadamente las primeras informaciones es que a las 3 de la tarde ya puede estar habilitado el carril y la vía para continuar los conductores bueno lamentable esta situación allí en el puente Chirajara recordemos pues que esta sí es uno de los puentes más importantes que se estaba construyendo aquí en el país una falla allí al parecer de cálculo José sí señor una falla de cálculo una obra importante ahora donde está involucrado entre otros el hombre más rico de nuestro país Luis Carlos Armiento Angulo y hay que esperar a ver en últimas quién va a ser el responsable de reconstruir la obra como usted lo mencionaba Julián usted que nos quiere contar mejor dicho cuénteme algo de sus vigías estéticas pues Duber le cuento que las autoridades están investigando en estos momentos el caso de una mujer que fue ingresada a la clínica Antioquia de Itagüí la mujer tiene 29 años pero ingresó con graves digamos signos o estados de salud porque se habría practicado una cirugía en un local de las Torres de Bomboná aunque ya las autoridades están investigando si realmente se realizó en este sitio pues de todas formas no fue una cirugía bien practicada se tiene una estimada Julián cuántas personas han muerto en el departamento este año de pronto por malos procedimientos quirúrgicos sí en estos momentos dice el concejal el concejal Bernardo Alejandro Guerra que van cuatro personas que han muerto por este caso no aprendemos todavía a estar en una clínica que las mujeres o los hombres que se practiquen estas cirugías vayan a una clínica especialista en estos temas porque se van a estas clínicas de garaje como la llaman los denunciantes y por eso se ven estos casos y sabe que lo grave Miguel Ángel que Julián me contaba ahora fuera de cámaras que la persona que hacía o que ponía en conocimiento de la opinión pública este caso decía que había mucha fila al momento de que esta persona que está ahora hospitalizada y en cuidados intensivos que había mucha fila de personas que se querían practicar allí otros procedimientos así es Duber pero como decíamos todavía no se ha logrado constatar que sea en este lugar porque dicen las autoridades que posiblemente también pudo haber sido en una casa Duber pero es que como sociedad no aprendemos las denuncias son casi que diarias y casi que diario hay más gente con ganas de asistir a este tipo de sitios precisamente a hacerse estos procedimientos buscando la economía mire van a estos lugares esta semana justamente me comentaba alguien que ya hacen precisamente este tipo de procedimientos a domicilio entonces usted contacta a la persona le dicen bueno tenga en su casa todo preparado tenga una sábana en su cama tenga la bien organizadita que nosotros vamos y le hacemos el procedimiento van a la casa José Fernando le hacen un procedimiento estético que pone en riesgo su vida es que es que poner a uno la salud allí donde le están a uno poniendo un objeto que no es del cuerpo de uno para sacarle grasa para poner implantes es un riesgo bien alto luego vienen las complicaciones pues si le va bien de pronto puede usted sacarse lo que el implante que le pusieron pero en el peor de los casos perder la vida por simple vanidad o por no hacer uso de las prácticas adecuadas que es lo que hemos hablado acá vaya a un lugar recomendado usted puede en la página de la Secretaría de Salud consultar qué centros están allí habilitados para este tipo de procedimientos los lugares reconocidos hospitales conseguir o asesorarse muy bien para no poner la vida en riesgo igualmente qué pena me meto ahí echa la ley echa la trampa porque se cierran estos establecimientos pero cambian de nombre o hacen el procedimiento a domicilio y siguen estos procedimientos siguen estas complicaciones a la salud de muchas personas acá en Medellín bueno vamos a estar muy pendientes a esta información en nuestra emisión de la tarde y vamos a contar más de cómo se desarrolla eso José Fernando para que vayamos concluyendo cuéntenme usted más noticias deportivas si le cierro con el Tour de Francia quinta etapa ganó Peter Sagan el colombiano Fernando Gaviria perdió unos segundos no llegó en el lote del embalaje y a esta hora se juegan partidos de semifinales o mejor con miras a las semifinales del abierto de Wimbledon y sorpresa Roger Ferrer quien aspiraba llegar a su semifinal número 44 en este tipo de eventos perdió a manos de Kevin Anderson el número 8 o mejor de los preclasificados en este torneo Ferrer por fuera ya clasificó Nova Djokovic al vencer a Kei Nishikori y a esta hora del potro le juega un muy buen partido a Rafael Nadal por otro puesto en semifinales de este abierto el último puesto sale de John Isner y Kori creo bueno José quedamos bien pendientes del Tour de Francia a ustedes les agradecemos por estar en sintonía de Nos Cogió la Noche Meridiano recuerden los esperamos ahora muy puntuales a las 5 de la tarde en nuestra emisión central y mañana mi compañera Liliana aquí nuevamente a las 12 y 30 llevándoles la mejor información Duer y a esta hora Inglaterra le gana Croacia en la semifinal del Mundial ¿Cómo vos en la polla y José? Voy mal voy mal pero esperemos que me recupere tendremos finales de dos ex campeones mundiales todo parece indicar muy bien que tengan una feliz tarde muchas gracias y Gracias por ver el video.